...inventado, como dice Irene Montero, bueno pues para ser inventado, fuente Ministerio del Interior. Hombre, podríamos llegar a la conclusión de que Fernando Grande Marrasca como Ministro del Interior es un ministro inventado, pero ahí resulta que los datos los recibe directamente de la policía que de inventado no tiene nada. Es un delito descontrolado y esta es la evolución. 10.000 denuncias, evolución del número de denuncias por ocupación ilegal de inmuebles en España. De 10.000 denuncias, poco más de 10.000, que se ha pasado en el año 15, en estos momentos estamos rebasando las 14.000. Estamos más cerca de las 15.000 que de las 14.000. Por cierto, atención a la rampa de despegue que se produce a partir del año 18, aquí es donde llega nuestro siempre poco valorado, lo digo con toda la ironía, presidente del gobierno Pedro Sánchez, qué casualidad. Año 18 que le entró en junio, año 18 y atención al despegue del año 19. No les doy datos más avanzados porque no están los consolidados, son los últimos datos oficiales. Pero sí tenemos semestral de 2020, vamos a ir viendo más datos que confirman que de inventado nada. Lo que les decía, el dato semestral, primer semestre del 20 comparado con primer semestre del 19. Sigue subiendo de algo más de 7.000 a estar cerca de los 7.500. Pero atención, dirían ustedes, bueno, será una tendencia generalizada y no tendrá nada que ver con la política. Habrá tenido que ver la situación de crisis, etc, etc. La situación de crisis. Atención al panel por comunidades autónomas. ¿Cuál es la comunidad autónoma donde más se está apoyando la ocupación en estos momentos? Es obvio, vamos a ver el siguiente gráfico. Es Cataluña. Uno, porque ni Esquerra ni Junts creen en la ley. Dos, porque Esquerra tiene un montón de colectivos que les votan que son colectivos pro-ocupas o ocupas, vamos a decirlo claramente. Y atención, porque en Barcelona, la provincia donde se encuentra la capital, ¿qué es lo que ocurre? Que está Ada Colau. Que directamente ha favorecido la ocupación. Que directamente le ha quitado efectivos a la policía municipal para poder actuar. Y el resultado es el que ven. Esto es Cataluña, esto es el resto. Esto es Cataluña, esto es Madrid. Esto es Cataluña prácticamente con la misma población que Madrid. Cataluña, Madrid. Cataluña con menos población que Andalucía. ¿Por qué? Porque se han empeñado en ayudarlo políticamente. Porque no es ningún delito inventado, no es ningún problema inventado. No, es todo lo contrario, es un problema muy real, descontrolado y alimentado por la izquierda. Lo alimenta el Partido Socialista, lo alimenta Podemos, lo alimenta Esquerra, lo alimenta Bildu. Lo alimentan todos ellos, lo alimenta Compromís, lo alimenta Venegá. Lo alimenta con una doctrina en la que dicen que la gente, en caso de que pase problemas, tiene derecho a invadir la vivienda del vecino. Es lo que están diciendo, literalmente. Y si es de un banco, todavía mejor. Y casi ya te haces un jacuzzi. Pues si es de un banco, se llama propiedad privada. Si es de un particular, se llama propiedad privada. Si es de una fundación, se llama propiedad privada. Y usted ahí no mete las manazas. Punto final. ¿Quiere asistencia social? A los servicios sociales. Para eso los pagamos. Pero atención porque tenemos otro dato adicional. Fíjense que también sale la comparativa. Entre el 15 y el 19. ¿Vale? Atención en Cataluña. Esto era el 15, esto es el 19. Lo digo porque hay por ahí tesis que hablan de esto de votar con los pies. Pues fíjense aquí lo que significa votar con los pies. Que tú acabes consiguiendo que una cuestión prácticamente se te duplique. Fíjense en la Comunidad de Madrid. Del 15, no es que no haya subido, es que ha bajado. Distintas políticas dan distintos resultados. La cosa es muy sencilla. Es decir, es un delito absolutamente evidente. Es un delito gravísimo. Es un delito que va en contra de la capacidad de esfuerzo, sacrificio y ahorro de la gente. Es un delito que demuestra que hay políticos que están a favor de la violación de la ley. Sistemáticamente. Y el thứ 2. Y se dice, we can't straight. Y el historico que está certamente enfocándose.